Vamos, tres metros, vamos, yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo, venga. ¿Te ayudo qué? ¿Te ayudo yo? ¡Venga, venga, venga, mira, es lo que me quita ella! ¡Vamos, perfecto, perfecto! ¡Venga, vamos a ver! Exacto, vamos a ayudarle a extenderlos y medirlos con la cuerda que tenemos aquí. ¡Ay, no, que no lo saca! ¡Ay, no, que no lo saca! ¡Bueno! Vamos a ver. ¡Ve tirando! Pues lo que darían los sobrevivientes por un plato como el que nos ha preparado Pipi Estrada, que por cierto, ya la han escuchado, tiene a su novia ahí en la isla. Ahora, ¿veremos esa receta? Me ha sorprendido gratamente. Esa carmele ácida que estamos acostumbrados a ver, incluso en las reuniones, que suele ser bastante arisca y suele ser bastante gruñona e incluso bastante distante en algunos momentos. La verdad que me ha sorprendido gratamente. Espero que no sea la humildad de la conveniencia. Cuando llegue la hambruna, ¿sabes lo que va a ocurrir? Que entonces se va a producir... Ya ha pescado sin saber pescar, ha dado muchísimo, ha estado sola, ha cumplido retos, es que son muchas cosas. Pero cuando están ahí, pero cuando están... Y no va a decir que me admira, que me aplauda. ¿Quién me diga cómo se ha desarrollado este concurso? Mira, yo tengo tres cosas. Primero comenzó siendo supervivientes. Hubo un momento que fue super serpientes, con aquel, con el triunvirato, con el tripartito. Y ahora tengo una cosa, ya son superamigos, salen todos, abrazos pequeñitos, parece que vienen de la guerra, unos abrazos, unos besos. Bueno, abrazan hasta las farolas por la calle. Pero ¿quién abraza a quién? ¿Quién abraza a quién? Todo el mundo ahí, yo he visto unos abrazos. Vamos a los títulos, vamos a los títulos.